10 años, dorsal 35 del Club Club de Madrid, Oscar Espadas, dorsal 133 del Club Olímpico de Madrid, también Yago Sánchez, dorsal 169 de la tribu, corredor local, Ivor Moreno, dorsal 60, José Antonio Suárez del T-Riders, dorsal 164, Raúl López, también de la tribu de Mesa Mota, dorsal 233 del Álamo de Madrid, Alejandro García, dorsal 34, Sergio Díaz del Club Cabo y por último, dorsal número 4, actual campeón de España de la edición anterior del año pasado, Miquel Hernández, estos son los ocho finalistas, categoría 9-10 años, por favor silencio, máxima concentración para estos deportistas. Y ahí los tenemos, vamos a ver, mucha igualdad hasta el primer salto, vamos a ver si alguno se distancia, y como no, el dorsal número 4, Miquel Hernández de San Andrés de la Barca, selección, ganar una segunda posición para dos a 213, Alejandro García, y esa tercera posición para el corredor del Club Cabo, Sergio Díaz, ahí están, categoría de 9-10 años, llegando a la última curva, última recta del circuito, y ahí los tenemos, campeón de España, ganadería 2-10 años, Miquel Hernández, segunda posición para Alejandro García, recluyendo a la botella, tercera posición para Sergio Díaz, selección madrileña.